La ciudad de Durango Por la sierra caminando Como venían bien cargados Pues se venían cuidando Cuarenta kilos de negra Pura shiva procesada Habían juntado en la sierra Para llevarla a Tijuana Y por eso es que Ramón Sus precauciones tomaba A una troca en un taller Le hacían un compartimiento Todo quedaba muy bien No se notaba en el techo Y es que esa gente en Durango Pa' los clavos son expertos La lobo ya quedó lista No vamos a ir los tres Ramón le decía Ve y avisarle a Manuel Como el camino está largo Tráete un perico también Otro día por la mañana La sacaron del taller Salieron con rumbo al norte Ramón le decía Manuel De los cuatreros del norte Ponle a la troca Ponle a la troca un calcet Ponle a la troca un calcet Y así pasan Sinaloa Entre corrido Entre corrido y corrido Tomando cerveza helada Tandose aunque otro suspiro Todo lo hacen con medida Pa' no perder el sentido En Sonora no hay problema Y así llegan a Tijuana Beto le decía Ramón La troca es una chulada Pasamos muchos retenes Y no sospecharon nada Cuarenta kilos de negra Ya están en el otro lado Beto, Manuel y Ramón En dólares han cobrado Hoy pronto lo van a ver En su Durango adorado O e-mail Sistema Pintas